Bueno, buenas tardes. Me imagino que la mitad me conocéis y si no, pues ya me conoceréis. Me llamo Luis y voy a presentar primeramente a mi compañera Alicia, que es profesora de la casa. Es matrona, ha ejercido tres años de matrona en hospitales del Reino Unido, allí hizo la especialidad, es decir, que sabe de qué va a hablar. Y yo, como enfermero de pediatría, también os voy a contar esa segunda parte de la lactancia materna. Es importante, y para introducir esto, que sepáis que estamos terminando hoy con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ahora, en el mundo esta semana se celebra en agosto, pero en Europa esta semana se celebra en octubre. Y esto es por una razón. Se eligió octubre porque se supone que sería el mes donde se cumpliría un embarazo que se quedara a 1 de enero. Entonces, por eso decidió Europa celebrarlo ahora y porque en agosto la mayoría de los países europeos estaban de vacaciones. Entonces, esta celebración no tenía sentido. Entonces, esto, si habéis ido a alguna charla de lactancia materna esta semana, lo habréis escuchado más veces. Me imagino que no, pero bueno. Como vamos ajustados de tiempo, sin más, voy a dar la palabra a mi compañera Alicia, que vamos a empezar a hablaros un poco de este papel de enfermería en la lactancia materna. Bueno, pues hola a todos. Se me escucha bien, ¿verdad? Vale. Pues muchas gracias, Luis, por la presentación. Y como bien ha dicho, vamos a comenzar a hablar de un poquito de la lactancia materna. Seguramente habrá muchas cosas que sepáis o que os suenen y algunos otros detalles de los que os vayáis enterando hoy. Como veis ahí, lo primero vamos a ver un poquito cuál es la evolución histórica en el tiempo de la lactancia materna. No tenemos que olvidarnos que la lactancia materna, como todos imaginaréis, es un tipo de alimentación natural en la que el niño recibe la leche de su madre, la leche materna. Esta alimentación puede ser exclusiva cuando el niño no recibe ningún otro tipo de suplemento o complemento o puede ser mixta. Cuando el niño, aparte de la leche materna, también recibe leche mixta, que puede ser después de las tomas, después de cada toma o puede ser en momentos alternos durante el día. Además, la lactancia materna puede ser directa a través del pecho de su madre o puede ser de forma diferida cuando el niño recibe leche que la madre previamente se ha extraído. No debemos de olvidarnos tampoco que los seres humanos somos mamíferos. Y la característica que nos junta o que nos caracteriza a todos los mamíferos, como su propia palabra indica, es que tenemos mamas. Es decir, tenemos la capacidad para amamantar, para dar de mamar a nuestras crías, en este caso a nuestros bebés. Y bebés tenemos la capacidad de poder tomar el pecho o de poder mamar. A lo largo de la historia, la especie humana ha sobrevivido gracias a la lactancia materna. No teníamos ninguna otra ayuda y así hemos sobrevivido durante más de 40.000 años. ¿Qué pasa? Que durante el siglo XVIII aproximadamente, debido a una clase de cambios sociales, de evolución de la mentalidad, de cambios económicos y demás, comenzó a surgir por parte de las clases altas de la sociedad la concepción de que la leche materna era algo sucio, era algo más bien destinado a las clases pobres, era como impropio de la clase humana, era más propio de los animales, de los mamíferos. Entonces, se empezó un poquito a dejar de lado y un poquito a ver la lactancia de una manera más fea. Entonces, aquí surgieron una primera figura que veis ahí, que fueron las nodrizas, que eran mujeres de la clase más llana, de las clases más pobres, que se dedicaban a amamantar a los hijos de las clases más pudientes. ¿Qué pasó? Que aquí los comerciantes y las grandes empresas vieron un auge muy bueno. Pensaron, bueno, hay esta demanda por parte de la sociedad que parece que ahora mismo no quiere dar el pecho, no quiere seguir amamantando, vamos a crear un producto que sustituya a la leche materna. Y así fue como empezaron a surgir las leches artificiales que hoy en día se siguen manteniendo y que todos conocemos. Hay multitud de marcas comerciales. Además, esto en aquella época convenció a los médicos, dijeron, bueno, tenemos una composición bastante perfecta, entre comillas, de un sustitutivo a la leche. Además, desde el movimiento feminista se vio como un adelanto, la mujer se podía incorporar al trabajo, le daba cierta libertad, no la esclavizaba, entre comillas, a estar continuamente con el niño. Entonces, bueno, tuvo un gran auge y por parte de las clases altas se empezó a ver bastante bien. Luego, gracias a Dios, en el siglo XX, pues por un empuje de varias asociaciones como la Liga de la Lactancia, UNICEF y otro tipo de organizaciones, se desarrollaron estudios e investigaciones que realmente concluyeron que la leche materna es el medio más natural para alimentar a un niño y además aporta beneficios que ninguna leche artificial hasta el día de hoy ha conseguido ni igualar ni alcanzar. ¿Y por qué decimos que la leche materna tiene estos beneficios? ¿Qué la hace tan especial la leche materna que ninguna leche artificial ha conseguido? Pues aquí veis esta foto y como dicen muchas veces, pues para… ¿cómo se dice eso? Vale más una imagen que mil palabras. ¿Veis ahí? Me imagino que ya tendréis una idea de cuál es la leche materna y cuál es la leche artificial con esa pequeña pista que os pongo ahí, que es que la leche materna es un fluido vivo y variable en su composición. ¿Veis? Primera foto, ¿verdad? Que es una foto completamente estática, no hay vida y sin embargo en la otra foto se ve que hay movimiento, ¿verdad? Se ve que hay células vivas. ¿Qué ocurre? Que la leche materna contiene un montón de células y de nutrientes que la hacen completamente especial. En primer lugar, contiene inmunoglobulinas, ¿vale? Que protegen al bebé, le dan una inmunidad pasiva que pasa directamente desde la madre hasta el bebé y hace pues que le proteja de multitud de enfermedades y de infecciones en los primeros días cuando el sistema inmunitario del bebé todavía está bastante inmaduro. Además, contiene un montón de células que hace que se vayan desarrollando lactobacillus en el intestino del bebé y también le protegen de infecciones intestinales y otro tipo de beneficios que luego Luis os explicará mejor en cuanto a los beneficios que tiene esta leche para el bebé. Como os decía, la leche materna es un fluido vivo y por tanto su composición va cambiando a lo largo de los días, ¿vale? No es lo mismo la leche materna del primer día después de un parto que la leche materna que recibe un bebé a los seis meses de edad. Pero es que incluso el cuerpo es tan sabio que en la misma toma, en esos 10, 15, 20 minutos, la composición de la leche también va variando para acondicionarse a las necesidades nutricionales que tiene el bebé en cada momento. ¿Vale? Y así vamos distinguiendo… Bueno, esto es un poquito recordatorio de lo que acabo de decir, que ofrece protección inmediata, ¿vale? Lo que os acabo de explicar de la inmunidad pasiva y que va colonizando el aparato digestivo. Pero como os decía, vamos a ir viendo, os he dicho que la leche materna va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y entonces nos encontraríamos una primera leche, que se la denomina igual alguna vez lo habéis oído, que es el calostro, ¿vale? Es una leche muy densa, es amarillenta, tiene un aspecto así como pegajoso, muy denso y es muy poquita en cantidad. ¿Qué pasa? No debemos olvidarnos, muchas veces tenemos la idea de que al bebé pasa mucho hambre, hay que alimentarla, hay que darle mucho. Enseguida, en cuanto el bebé llora, creemos que es que tiene hambre y queremos como atiborrarle, si me perdonáis la expresión, con biberones dándole muchísima más leche de la que en realidad necesita. Ahora vamos a ver una foto de cómo es… bueno, la comparación de cómo sería el estómago real de un niño, ¿vale? Un estómago de un niño recién nacido puede tener una capacidad de unos 5 mililitros, 7 mililitros, por tanto, porciones muy pequeñas de leche le sobran. ¿Qué ocurre? Que cuando el bebé toma el pecho va cogiendo la cantidad de leche que necesita en cada momento y esto hace que se vaya regulando también su tríptico de succión, deglución, respiración y que él se vaya acostumbrando, ¿vale? Y luego ya, bueno, esta es la foto que os decía, ¿vale? Cómo va evolucionando el estómago del bebé con los días. Fijaos que incluso con un mes sigue siendo bastante pequeño el estómago de un bebé, ¿vale? Unos 80 o 150 mililitros, ¿vale? Bueno, y una vez que han pasado estos tres, cuatro primeros días de calostro, pasaríamos ya a lo que se llama propiamente la leche materna, que pasaría por un ciclo de leche de transición, que bueno, tampoco vamos a meternos, y luego ya por la leche madura, que su cantidad, lógicamente, va aumentando, como decíamos, para cumplir las necesidades del niño y además es una leche ya con más cantidad de agua, ¿vale? Pero, por supuesto, sigue conteniendo los mismos nutrientes y sigue aportando estas inmunoglobulinas y todos estos, pues eso, componentes que el niño va necesitando, ¿vale? Bueno, en cuanto un poquito a cómo está la situación de la lactancia materna en el mundo, sí que es verdad que se sigue viendo que la lactancia materna es más predominante en países menos desarrollados, ¿vale? En países más pobres. ¿Qué ocurre? Que allí están un poquito lo que pasaba en España o en Europa, lo que os contaba al comienzo. En esos países se da más el pecho, pero sobre todo dan más el pecho las clases más pobres. Las clases más altas siguen tendiendo a quererse diferenciar mediante la leche de fórmula, ¿no? Y ese, mostrar ese poder adquisitivo de dar un tipo de leche que han comprado y que además es bien cara. Sin embargo, se ve que en los países más desarrollados, que puede ser la zona de Europa donde estamos, las clases que más dan el pecho son aquellas más formadas y que más educación han recibido. Por tanto, bueno, vamos por el buen camino y hay que seguir educando a la población. Esto es una gráfica de cómo está la situación en España. En España, veis que en principio la idea de la mujer, de casi todas las mujeres, es bastante buena. Vemos que casi un 87% de las mujeres en los primeros días al alta del hospital dan el pecho. O sea, que la predisposición es buena. Sin embargo, rápidamente va disminuyendo hasta que, por ejemplo, a los seis meses nos quedamos en un 40%. Es decir, hemos perdido a más de la mitad de las mujeres que comenzaron a dar en el pecho por el camino, lo hemos perdido. Entonces, aunque las cifras van mejorando, todavía es una asignatura bastante pendiente y estamos muy lejos de las tasas o de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda en cuanto a lactancia materna. ¿Qué beneficios tiene reales para la madre dar lactancia materna? Bueno, pues el primero y quizá el más importante es el vínculo que se crea con el bebé, con el recién nacido. Si os imagináis, tanto para el bebé como para la madre, que ha estado nueve meses, aproximadamente, unos un poquito menos quizá, dentro de su madre y de repente sale a un mundo exterior. ¿Qué es lo que más va a demandar? ¿Qué es lo que más va a necesitar? Estar cerca de su madre. Necesita su olor, necesita su calor, necesita sentir su corazón. Entonces, el vínculo más natural y la evolución más natural es continuar con la lactancia materna. Además, durante la lactancia materna, la mujer segrega una hormona que es la oxitocina, que seguro que a muchos os suena, es la hormona de la felicidad. ¿Y qué hace? Que se generen en ella muchos sentimientos positivos. Además, tiene un refuerzo de que está satisfaciendo las necesidades físicas y emocionales del bebé. Y todo eso le lleva a un refuerzo positivo. Por tanto, estas mujeres tienen menor incidencia de sufrir una depresión posparto. Además, también en el posparto más inmediato existe un riesgo, seguramente algunos lo sabréis, los que ya habéis dado materno, un riesgo de que la mujer sufra una hemorragia. Pues cuando se comienza a dar el pecho inmediatamente después del parto, la oxitocina hace que el útero se vaya contrayendo y, por tanto, el riesgo de hemorragia también se reduce bastante. Además, cuando la mujer da el pecho, se queman unas 500 calorías más o menos extras, lo que hace que pueda volver a su talla o a su forma anterior muchísimo más rápido mediante esta quema extra de calorías diarias. Además, se ha estudiado, se ha investigado que realmente disminuye la incidencia de cáncer de ovario, de cáncer de pecho y de osteoporosis. Todos nos imaginamos, obvio, es muchísimo más económico, de hecho es gratis, mientras que la leche artificial tiene un coste económico bastante importante. Aquí te ahorras biberones, te ahorras tetinas, leche, todo. Además, siempre está la temperatura correcta, el bebé va a tomar lo que necesita y siempre está preparada si la mujer quiere salir o demás, pues siempre lleva su leche preparada. No tiene que llevar más bártulos, que ya llevamos bastantes. Bueno, pues eso lo que veis ahí es práctico y es simple y, por supuesto, pues a mí ahora que estamos tan concienciados, viene bien al medioambiente, nos evitamos plásticos y nos evitamos todas estas cosas. La OMS recomienda que la lactancia materna debería de ser exclusiva durante seis meses y luego adaptarla mediante la alimentación complementaria, añadiendo otro tipo de alimentos, como mínimo hasta los dos años. Pero no establece tampoco un máximo, no es hasta los dos años, sino que ellos recomiendan mínimo hasta los dos años y luego hasta que, en principio, el bebé quiera. Tiene que ser él el que decida cuándo quiere dejar el pecho. ¿Vale? Bueno, quería también explicaros un poquito. Bueno, pues nosotros, tanto los enfermeros como los matrones, ¿vale? Tenemos un papel fundamental en la sociedad como educadores de la sociedad, ¿vale? Educadores para la salud. Entonces, es importante que desde el principio del embarazo, durante toda la gestación y en el momento del parto y después del parto, seamos educadores y vayamos guiando tanto a la mujer como también a su familia, porque es muy importante el entorno. Muchas veces reciben muchas presiones del entorno. No sé si alguna vez, si tenéis algún familiar o amigo o amiga que del pecho, pues es muy típico escucharlo de, pero aún le das el pecho con lo mayor que es. Pero no ves que pasa hambre, pero tú crees que con eso es suficiente. Dale un biberón, anda, y que duerma toda la noche. No, pues muchas veces es muy difícil educar a la mujer, ¿vale? En un momento con tanta carga psicológica, tanta carga emocional por la que pasa, ¿vale? Y encima, si sumamos todo este contexto social, pues hay que hacer mucho hincapié desde nosotros, desde los profesionales. ¿Vale? Y bueno, que me enrollo mucho, voy a dejar a Luis que os vaya explicando. Bueno, pues voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Alicia porque me parecen importantes. Cuando terminamos, ¿no?, durante todo el embarazo tenemos a una matrona que nos controla, que va siguiendo ese embarazo, llegamos al hospital. Importante es esa figura de la matrona durante el parto, todo ese momento, esos primeros momentos. Pero bueno, luego tenemos otra manera de trabajar y es en pediatría, ¿no? En pediatría cuando llega ese niño que se viene del hospital y nos aparece en la consulta. Y entonces ahí tomamos las riendas para ver, aparte de los beneficios de la madre, los beneficios del niño. Lo de mejor salud lo ha explicado perfectamente Alicia, ¿no? Es un… la lactancia materna favorece la salud, tanto de madre como de hijo. Entonces, en este sentido, lo que ha dicho Alicia, gracias a las inmunoglobulinas y a todos esos anticuerpos que va pasando la madre al niño, vamos a tener un niño mucho más sano. Pensar en la cantidad… bueno, no sé si conocéis que hay un calendario vacunal, ¿no? Un calendario vacunal que entra, que está financiado por el sistema público de salud. Y luego existen unas vacunas que no están financiadas, pero que los padres suelen pagarlas. ¿Por qué pagan los padres esas vacunas? Por la salud de sus hijos. Si los padres, verdaderamente, les pusiéramos en la farmacia algo, un líquido, como es la lactancia materna, a la venta, pagarían lo que estuviera en su mano por obtenerlo. Es decir, son tantos los beneficios que, puestos comercializados, pagaríamos lo que fuera necesario. Y es una cosa que tenemos gratis. Es decir, es una herramienta de salud pública gratuita que debemos aprovechar porque mejora la salud de nuestros hijos. Aparte, otra de las razones por las que yo les digo a los padres que nos va a favorecer y que nos va a ayudar en el futuro es porque el niño se acostumbra a una leche que no sabe igual durante todo el momento. Todo lo que come la madre y todas las variaciones que sufren a lo largo de la lactancia va variando el sabor de la leche y la composición. Con lo cual, cuando llega ese momento en el cual tenemos que empezar a introducir alimentación al niño, que es un momento que para ciertas familias es muy traumático porque hay niños que les cuesta mucho comer, pues justo el niño que viene de la lactancia materna, la gente suele decir lo contrario, pero resulta que sabe discernir sabores y es capaz de comer mejor porque ya sabe que las cosas no saben igual. Es una parte importante cuando llega ese momento. Lo del ahorro, quería recalcarlo yo también porque hay cálculos que estiman en 1.000 euros anuales ese ahorro que nos llevamos a casa cuando damos lactancia materna. Es decir, y está calculado esos 1.000 euros con solo seis meses de lactancia materna. Es decir, que no está calculado con más. Y estamos hablando de casi 1.000 euros. Es decir, es una pasta, es decir, que es mucho dinero. Y luego es algo también que es de agradecer y es que ayuda a perder el peso al origen del embarazo. No es algo inmediato. Tenemos que decirle a las madres en las consultas, no, esto no va a pasar en este mes, no va a pasar dentro de dos meses. A partir del segundo o tercer mes vemos que esa pérdida de peso es un poquito más acelerada. Pero vamos, que esto no quiere decir que es barra libre para comer de lo que caiga. Pero bueno, que sepáis que justo, además, ayuda a disminuir el peso de las madres. También creo que lo ha mencionado Ali, ¿no? El que sea la principal figura de apego a la madre. Figuras de apego hay una, solo, exclusivamente. No nos llevemos a engaños. Y esa figura de apego, esto es como los patitos cuando nacen y ven la primera, normalmente suele ser la pata que se mueve y la siguen. Pero hay veces que no está, hay un humano, aparece delante y le siguen. Es decir, que existe en el resto de animales esa figura de apego. Pues en la raza humana también. Es decir, somos animales en este sentido y generamos figura de apego. Y solo hay una y va a ser la madre. El padre va a quedar como figura secundaria de apego. Y eso sí no te adelantan los abuelos, que también puede ser. Es decir, y esto ayuda mucho en la lactancia materna. ¿Por qué? Porque es un contacto que, además, que si la madre se deja llevar, cuando está dando de mamar, esas endorfinas que produce ese momento hacen que se relajen y que entren como en contacto. Es algo muy positivo para la madre y para el niño. Porque el niño, no debemos de olvidarnos, es una extensión emocional de la madre. Entonces, si tenemos una madre feliz, tendremos un niño feliz. Eso, innegable. Esto, hay ensayos que han demostrado que el desarrollo intelectual del niño mejora. Es decir, hay estudios donde se ha visto niños amamantados con lactancia materna más de 12 meses, en los que hemos visto que su coeficiente intelectual mejora y hemos visto que han conseguido mejores trabajos. Es decir, que es esto algo demostrado científicamente. Al principio creíamos que era así y se han hecho estudios posteriores y se ha visto que efectivamente es así. Es decir, la lactancia materna no solo tiene efectos inmediatos cuando la estamos dando sobre la salud del niño, sobre la madre, sobre el entorno, sino que el propio niño a la larga va a tener también un beneficio. Es decir, estamos comprando algo que a futuro va a ser muy beneficioso para el niño. Lo que os decía de los efectos de la salud. Se ha visto que lo que sobre todo disminuye, que los niños estén tomando lactancia materna, va a ser infecciones de vías respiratorias, diarreas y otitis. Esas tres están demostradas. Es decir, hay un montón de ensayos clínicos que demuestran que esas tres enfermedades o grupos de enfermedades disminuyen. Aparte de otras infecciones relacionadas con aparato digestivo y aparato respiratorio y la muerte súbita del lactante. No sé si habéis oído hablar de la muerte súbita del lactante. Es algo que preocupa mucho a los padres. Cuando llegan los padres después de venir del hospital, que vienen asustados porque de repente allí llegan, llega la matrona, te saca el niño y dice, toma, esto es tuyo. Y dices, ¿y ahora? Esto es tuyo. Y el libro de instrucciones, pues se debe haber quedado por el camino, pero no lo trae. Entonces, claro, te vienen con el niño así y dicen, ¿y qué hago yo con esto? Me han dicho que se puede morir. ¿Qué puedo hacer? Es decir, hay muchísima inseguridad en los padres. Y esto preocupa mucho. La muerte súbita del lactante es algo muy traumático. Y entre las cosas que evitan esta muerte súbita, uno de los factores protectores mayores es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la madre es capaz de despertarse con el mínimo sonido de una mosca cuando está dando el pecho y también el niño tiene un despertar muchísimo más rápido. Entonces, esto evita esa parálisis total que provoca la muerte súbita del lactante. Es como si desconectáramos los cables del niño. Habréis oído hablar de los superalimentos, ¿no? Estamos en la época de los superalimentos. Los superalimentos, mil. Solo hay un superalimento demostrado. Y es la lactancia materna. No me canso de decirlo. Cuando vienen a la consulta el entorno de la madre, que el entorno es como decía Alicia, ese entorno que te dice es que pasa hambre, es que mete un biberón, es que no te deja dormir, pum, 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 pum. Cuando tú le explicas que esto es un alimento diseñado específicamente para su hijo, es decir, que si hay algo que podamos llamar superalimento, es esto de la lactancia, parece que descubren algo distinto, algo diferente. Porque veréis que nos vienen a la consulta diciendo es que el niño lleva sin hacer caca 17 días. Pues es normal. ¿Por qué? Porque este alimento es tan específico que puede llegar a absorberse el 100%. Y está demostrado que puede haber más de 30 días sin hacer deposición y que la deposición que realiza el día siguiente es totalmente normal. O sea, para que veáis hasta qué punto la lactancia materna puede ser algo positivo para los niños y para los padres. Algo por lo cual vosotros debéis estar formados y por lo cual debéis de tener conciencia de esto que estamos hablando es el peso. No sé si sabéis que algo por lo que medimos si esa lactancia es eficaz o no es eficaz es si ese niño coge peso o no coge peso. Alicia nos ha comentado muy claramente que las necesidades de leche de un niño no son tan altas como pensamos. Pues muchas veces los niños llegan a las consultas y tenemos enfermeros no formados que determinan que ese niño no está cogiendo peso porque no está alimentándose bien, porque esa lactancia no es eficaz. E introducen lactancia artificial erróneamente y el fallo está en nuestra formación. Principalmente porque muchos no saben que hay dos tipos de gráficas. La de Orbegozo, que es la que manejamos porque venimos de una época en la cual la lactancia artificial predominaba y es una gráfica que, como sabéis, son percentiles, es estadística, que mide la ganancia de peso cuando dábamos lactancia artificial. Y la gráfica de la OMS, que es una gráfica con una curva mucho menos pronunciada, en la cual lo que en una de ellas puede ser una pérdida de peso y pensar que esa lactancia materna no es eficaz, en la otra gráfica resulta que esa lactancia es completamente eficaz y que la ganancia de peso es correcta. Eso, que es algo que normalmente deberíamos de saber como profesionales de la salud, falta ese conocimiento. Y como falta cometemos el error de decir al padre o a la madre introduce un biberón. Y ojo, esos padres están asustados, somos la figura de referencia, somos el manual de instrucciones. Y si yo digo que metan un biberón, efectivamente van a meter ese biberón. Por eso es tan importante estar formados en lactancia materna. Por eso he vuelto a poner la diapositiva que nos ha puesto Ali. Es decir, esa es la cantidad que necesita un niño. Y hay algo que estresa mucho a una madre. Y es cuando de repente llega a la consulta y dice, es que no sé si mi hijo come. ¿Por qué? Porque no veo el biberón que se vacía. Y eso estresa mucho. Entonces, nosotros tenemos que dar la confianza, tenemos que dar ese consejo seguro de que ese niño está comiendo. Tenemos que darle esas pruebas de que no pasa nada. Y los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros. Porque si yo digo que de repente ese niño no está comiendo porque es que ese peso no está siendo adecuado, porque ese niño no tiene un enganche correcto, porque ese niño no toma la cantidad que erróneamente mi cabeza tiene que tomar, pues está comiendo mal y le metemos un biberón de lactancia artificial. Y eso debemos de controlarlo desde la formación. Aquí y en la futura asignatura que os dé Alicia de Materno-Infantil, tenéis que ser muy constantes y saber que toda esa formación que vais a recibir la vais a poner en práctica. Aquí es repetir lo que ha dicho Alicia. ¿Cuál es la recomendación que le doy yo a los padres cuando llegan? La ONS dice seis meses de lactancia materna exclusiva, mínimo dos años y a partir de ahí cuando madre e hijo quieran. Eso es lo que dice. ¿Qué les digo yo a los padres en la consulta? ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Mañana quieres amamantar a tu hijo? Sí, pues vamos a ello. ¿Por qué? Porque las metas cortas es más fácil solucionarlas. Es muy difícil pensar que de aquí a dos años voy a estar dando lactancia materna, porque, como decías, es algo que podemos ver negativamente. No duermo bien, estoy conectado demasiado rato, no me deja trabajar. Pero, claro, cuando vamos a metas cortas, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Nos encontramos y me encuentro en la consulta con madres que llegan a los dos años dando lactancia materna. ¿Y por qué ha sido eso? Porque no se han puesto metas largas, se han puesto metas cortas. ¿Qué vamos a hacer mañana? Y cuando una madre viene a la consulta, lo que tenemos que hacer es apoyar. ¿No? Tenemos que apoyar. Tenemos que resolver dudas, ojo, dar consejos saludables, no olvidarnos de que nosotros… Es como decir, ante un hipercolesterolemico, tómate la pastilla del colesterol, pero a tu vez cómete el chuletón. No, no. Nosotros tenemos que dar consejos de salud, pero tenemos que ser respetuosos. Vamos a decir, la lactancia materna es lo que yo te recomiendo, pero ¿qué quieres hacer? Eso es lo importante. Os he puesto ahí, ¿no habéis visto? Se pone ahí IAN, UNICEF. Esa es la iniciativa para la humanización de la alimentación y la lactancia de los niños, ¿vale? Es una cosa que tenemos, que es un programa de la OMS y de UNICEF para favorecer y fomentar la lactancia materna. Lo podéis ver, si os metéis un poco en esto de la lactancia, veréis ese programa. Y lo que os decía, ¿qué hace un enfermero? Pues lo primero que tenéis que tener es mucha formación en esto, ¿vale? Yo cuando empecé a trabajar en pediatría me encontré que me faltaba mucha formación, me tuve que formar. ¿Por qué? Porque hay que hacer valoraciones de lactancia, hay que hacer intervenciones de lactancia. Esto del chupete, por ejemplo, que no debemos de recomendarlo hasta pasado un mes cuando la lactancia esté ya instaurada. ¿Y qué es lo más importante? Lo que os decía antes, de maternidad del hospital le van a dar el alta. ¿Y qué es lo que les dicen en el hospital? Dentro de 15 días te va a ver la unidad de pediatría del hospital. Esto hablo del protocolo que tenemos en Ávila. Y dentro de un mes te verán en el centro de salud. Si hay un mes esencial, es el primer mes. Porque ese primer mes es cuando se establecen las bases de tu hijo. Es decir, alguien que no tiene manual de instrucciones y que todo es una locura, le dejas un mes en su casa y que haga lo que pueda. Claro, lo que llegue dentro de un mes, hecho está. Es decir, si llega con lactancia, con lactancia llega. Y si no llega con lactancia, imposible revertirlo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues a las 48 o 72 horas se le debe ver en un centro de salud. ¿Y qué profesionales le tienen que ver? Pues pueden ser cuatro profesionales los que atiendan a este niño y a esta madre. Un pediatra, la matrona del centro de salud, el enfermero de pediatría o el enfermero de la madre. Aquí tenemos tres figuras en las cuales somos nosotros, ¿no? Un enfermero especialista matrona, un enfermero especialista en familia, ya sea en pediatría o sea en adulto. Y esas intervenciones se tienen que hacer en esas 48 o 72 horas. Tenemos que darle confianza, afianzar, darles los consejos, ver el enganche, ver todas esas cosas y explicarles cosas como las crisis de lactancia, que hacen que muchos profesionales digan, este niño no engorda, hay que meter biberón. Pero es que alguien le ha explicado a ese profesional que a los tres meses, por no decir que hay muchas más, hay una gran crisis de lactancia que tiene que ver con que el cuerpo del niño va creciendo, tiene más demanda. Y como decía Alicia, el cuerpo de la madre se va adaptando y entonces en esa adaptación necesita que intervenga un tiempo. El niño va a despertarse más, va a demandar más pecho, pero no le está pasando nada malo, no está no comiendo. Lo que está haciendo es hacer que la madre genere de alguna manera u otra más cantidad de leche para que se ajuste a las necesidades de ese niño. Con lo cual, vemos otra vez que una mala formación puede llevarnos a una lactancia fracasada. Y ahora vamos a hablar un poco de los diez pasos para una lactancia materna asitosa que propone esa iniciativa IAN, de las que estaba hablando antes, y que vamos a hacerlo un poco entre los dos. Sí, bueno, es un poquito a modo de resumen, ¿vale?, de todo lo que hemos ido explicando. Ya hemos visto que la lactancia materna es la forma natural de alimentar a un niño, pero esto no quita que sobre todo en sus comienzos, como ya os ha explicado Luis, pues no es fácil. La mujer atraviesa, pues es un momento de gran carga psicológica y emocional, está cansada después de un parto, está durmiendo peor. Entonces, hace que esta lactancia en muchos momentos sea un poquito difícil. ¿Qué ocurre? Que tanto la OMS como UNICEF, hablábamos de que se comenzaron a investigar realmente de los beneficios de esta lactancia, y entonces vieron que realmente existía una buena predisposición por parte de las mujeres para dar el pecho, pero que quizá la red de su alrededor, pues, hacía o no les daba suficiente apoyo para que esta lactancia fuera exitosa y se prolongase en el tiempo. Así que, ¿qué hicieron? Crearon unos pasos o unas recomendaciones para que la lactancia materna fuese exitosa. Consta, como he dicho, de diez pasos. El primero es cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. No sé si alguna vez os habéis fijado en los anuncios de la televisión, en los carteles que vemos sobre lactancia artificial. Nunca, ¿verdad?, aparecen niños recién nacidos. ¿A que no? Si nunca os habéis fijado, fijaos a partir de ahora. En todos los anuncios sobre leche artificial que aparecen en la televisión siempre tienen que aparecer leches de continuación. Nunca la primera leche que debe tomar el niño. Esto es por un código internacional al que España se unió, me parece, que en la década de los 90, en 1993, me parece, y que prohíbe a las marcas comerciales publicitarse con estas primeras leches artificiales para el bebé. A continuación de eso que dice Alicia, ¿sabéis que los centros de salud tampoco deberían de tener publicidad sobre las leches artificiales? Seguramente que vayáis a hacer prácticas a un centro de salud y os encontráis en la consulta de enfermería publicidad de NutriBend. Sí, sí, de Néstor. Vais a encontraros laboratorios que llevan publicidad y que lo cuelgan. Bolígrafos, sí. Y eso es algo que el Código Internacional dice que no debería de ser así. Yo en mi consulta y en la consulta de mi compañera hicimos un barrido y no hay nada que recuerde que existen leches artificiales. ¿Por qué? Porque eso lo entendemos como un medicamento. Todo esto viene a raíz del punto 2, que es que todo el centro sanitario debería tener el conocimiento y habilidades suficientes para apoyar la lactancia materna. Y cuando dentro de las consultas de pediatría te encuentras este tipo de cosas, vemos y observamos que falta conocimiento y falta formación. Por eso es importantísimo ese segundo punto que estáis empezando ahora mismo vosotros a recibir aquí, en este, entre comillas, taller de lactancia. El tercer punto sería informar sobre todos los beneficios que ya hemos ido explicando, tanto para el bebé como para la madre, a su mujer y otra vez lo volvemos a incidir en su entorno, en su familia. No basta con que la mujer de alud y en la planta de maternidad venga a la enfermera y le diga que tienes que dar el pecho porque es lo mejor que tienes que hacer para tu niño. No. Realmente la mujer tiene que tomar una decisión informada sobre cuáles son los beneficios y a partir de ahí decidir si quiere o no dar el pecho. Tampoco debemos olvidarnos que como educadores nosotros no somos jueces ni somos nadie para valorar a una mujer en lo que debe o no debe de hacer. Si una mujer que una vez ha sido informada y conoce los beneficios decide no dar el pecho, también tenemos que educarla y que apoyarla en cuál es la forma más segura para alimentar a su bebé de otras formas, en este caso con la lactancia artificial. El punto cuatro, el facilitar el contacto piel con piel entre la madre y el bebé nada más nacer y animar a las madres a iniciar esa lactancia tan pronto como sea posible después del parto, lo podríais observar cuando vayáis al hospital si tenéis que rotar, si vais a ver un parto en el que, por ejemplo, las matronas cuando han traído a ese niño al mundo dejan a los padres en una habitación durante creo que son dos horas, ¿no? Lo ideal. Para que ese niño haga el enganche de forma natural sin que intervengan estímulos externos que puedan interrumpir esa lactancia. Mirad, es tan importante eso que nosotros en la consulta de pediatría cuando hay fracasos en la lactancia proponemos una cosa que se llama postura biológica y es simular ese mismo momento que se produce tras el parto. Por eso es tan importante el piel con piel. Cuando un niño se pone enfermo no hay nada mejor para que se calme y se tranquilice que tenga piel con piel con su madre. Por eso es tan importante que nosotros como profesionales favorezcamos ese entorno. Además, muchas veces, haciendo incidencia en lo que dice Luis, es verdad que en el paritorio, después de un parto vaginal, un parto eutócico, es verdad que sí que estamos evolucionando mucho y que sí que se suele respetar este tiempo de piel con piel que es tan importante, ¿vale? porque va a favorecer y va a iniciar de una forma natural esta lactancia materna. Pero todavía estamos en desarrollo para las mujeres que, por ejemplo, van a quirófano y tienen una cesárea, puedan también tener este piel con piel. Hay otros países, yo por ejemplo, desde mi experiencia en Inglaterra, es algo que se cumple prácticamente con todos los nacimientos, salvo que exista alguna condición en cuanto a la situación de la madre que no lo permita o del niño, pero sí que es una asignatura que nos queda ahí un poquito pendiente en muchos hospitales de España. Y desde luego vosotros como futuros profesionales podéis empezar un poquito a insistir y a incidir cada vez que os veáis en esta situación en favorecerlo. El siguiente punto sería apoyar a las madres para iniciar y mantener la lactancia y hacer frente a las dificultades. Como decíamos al principio, casi todas las madres comienzan a dar el pecho, veíamos que al alta casi un 74% da el pecho, pero luego se van a casa y comienzan las dificultades, duele el pezón, salen grietas, el bebé llora mucho y a veces le cuesta engancharse al pecho. Entonces, es importante, como decía Luis, estas primeras consultas, tanto con la matrona como con el enfermero de pediatría, que tiene que ir monitorizando y observando estas tomas para ir educando a la mujer en cuáles son las posiciones más correctas, cuál es la posición de enganche más correcta con el niño. Es importante que estas tomas se vayan supervisando y se puedan ir solucionando los pequeños problemas que vayan surgiendo. En el punto 6, esto es claro, si estamos hablando de lactancia materna, no queremos que se dé al recién nacido ningún otro alimento diferente a la leche materna, salvo que requiera prescripción médica. Esto, bueno, de prescripción médica o en este caso que nosotros, en nuestra evaluación de la lactancia, estimemos que efectivamente tengamos que tirar del peso del recién nacido hacia arriba. Existen muchas maneras de tirar del peso hacia arriba intentando simular lactancia materna. Un ejemplo, nosotros durante este primer mes hay muchas veces que el niño no tiene un enganche adecuado, no tiene una fuerza suficiente porque no ha cogido todavía suficiente peso y no es capaz de estimular suficientemente a la madre para que produzca más cantidad de leche. Entonces, una de las cosas que hacemos o que podemos tener que llegar a hacer es tener que introducir suplementos de lactancia artificial. Pero para que no confundir al niño, lo que hacemos es utilizar suplementadores, de tal manera que ponemos unos pequeños tubitos en el pezón de la madre para que cuando el niño engancha y hace esa succión a la madre, con una jeringuilla, esto les decimos siempre que tiene que haber dos personas porque si no te falta una mano, le tiene que ir metiendo leche poco a poco para favorecer esa ganancia de peso y utilizar, como os digo, esta lactancia artificial como un medicamento, como una prescripción médica. Y así es como entiendo yo la lactancia artificial en principio, ¿no? Cuando la madre está dispuesta y quiere dar lactancia materna, pues vamos a entender la lactancia artificial como una herramienta más que nos puede ayudar si llegado al caso lo necesitáramos. Bueno, por supuesto, siempre hay que posibilitar y animar a que la madre y el niño estén juntos las 24 horas del día. Hablábamos antes del vínculo, el bebé al final lleva dentro de su madre, dentro del vientre de su madre, nueve meses y simplemente es una continuación natural de este vínculo. Por supuesto, siempre recomendamos que el bebé duerma en la misma habitación que los padres durante al menos seis meses. ¿Vale? Y sí que muchas veces dicen que, bueno, es una forma de desplazar al padre porque él no puede dar lactancia. Sin embargo, con la lactancia artificial, pues los dos pueden interactuar. En el biberón cada vez se lo da uno. Bueno, esto es completamente erróneo. ¿Vale? Ese vínculo de la lactancia materna es único para la madre. ¿Qué puede hacer el padre? Puede apoyar a esta lactancia. Y, por supuesto, hay miles de tareas más con un recién nacido en las que el padre se puede implicar. ¿Vale? Eso no quita que el padre luego tenga sus momentos de piel con piel si también quisiera, que ayude con el cambio de pañales, que le coja, que le calme, pero la lactancia materna es exclusiva para la madre. Me gusta mucho esto que dice Alicia y a raíz de esto mi compañera, la matrona de mi centro de salud, dice que la lactancia no es un derecho de los padres, sino que es un derecho del niño. ¿Vale? Y tenemos que entenderlo como tal. Es decir, esa lactancia materna, dice, es que no es… Porque surgen cosas como esta de que llega el padre y quiere… Y dice, vamos a poner la lactancia artificial para así yo participar. Y es cuando ya es una matrona con mucho carácter y muy enérgica, siempre dice, no, es que la lactancia es un derecho del niño, no es un derecho de los padres, no es una cuestión que tengamos que discutir, porque es el niño el que tiene derecho a esa lactancia materna. Cuando os hablaba antes de esos fallos en el peso, muchas veces lo que pasa es que los padres no son capaces de identificar esos momentos en los cuales el niño quiere comer. Entonces, tenemos que enseñar a las madres a detectar esos momentos. Yo les digo que tienen que coger mucho a los niños. Eso que decían antes de no le cojas que se acostumbra, pero que se acostumbra a qué, ¿no? Es decir, como un animal indefenso que no tiene capacidad de sobrevivir solo, si le dejamos en una selva se lo comen los leones. Entonces, está diseñado para que esté encima de la madre. Entonces, hay que cogerle y tiene que aprender que muchas veces un niño ociqueando lo que quiere es mamar y tenemos que enseñarle a detectar esas señales, no a que llore desconsolado porque no tiene otra cosa que hacer y ya es que, claro, ya está grito pelado, es que tiene hambre. En África los niños no lloran y no es casualidad, es porque están todo el rato con la madre y entonces detecta rápidamente que tiene hambre y le dan de comer porque está todo el rato con la madre. Y eso no es ir para atrás, eso es aprender a detectar las necesidades del niño. Sí, que esto va muy al hilo, que no sé si lo hemos citado, que la lactancia materna siempre tiene que ser a demanda. Es verdad que antes existía el mito, bueno, traídos por la leche artificial, que al bebé hay que alimentarle cada tres horas porque si no se acostumbra a estar continuamente comiendo y se hace muy dependiente y se hace muy demandante. Bueno, pues al hilo de lo que decía Luis, esto es completamente erróneo, ¿vale? Cada bebé hace la digestión de una forma, se le produce el vaciado gástrico y sabe perfectamente cuando necesita comer la próxima vez. Puede haber pasado media hora, una hora, tres horas o cuatro, ¿vale? Por eso siempre decimos que la lactancia materna es a demanda, a demanda del niño, por supuesto. También es importante y hay que educar a las madres, sobre todo en la planta de maternidad y luego en pediatría, que no es aconsejable ofrecer a los niños, sobre todo las primeras seis semanas aproximadamente, ni biberones, ni tetinas, ni chupetes. ¿Por qué? Porque esto es por una cosa que se conoce como la confusión del pezón, ¿vale? Que es una traducción así del inglés, que hace que el niño se acostumbre a estos materiales, a estas formas anatómicas que le quieren dar a los chupetes y a las tetinas de los biberones y luego cuando coge el pezón existe una confusión y hace que al final no quiera coger el pezón y que le resulte mucho más difícil. Por tanto, siempre hay que intentar evitarlas, sobre todo eso, las primeras semanas. Y el último punto, ofrecer asistencia y atención continua sobre la lactancia a los padres y sus bebés después de alta hospitalaria. Esto es lo que os decía antes, 24, 48, 72 horas, 24 no, pero siempre decimos 48, 72 horas esencial, sobre todo para esto que dice Alicia, el alimentarse a demanda, el decirles esas cosas. Yo hace poco he leído un manual de pediatría, de enfermería de pediatría y ponía alimentación a demanda, será siempre que el niño quiera, siempre y cuando haya pasado hora y media desde la última toma. Digo ya, ahí lo hemos fastidiado. Digo vaya manual de pediatría que no entiende ni siquiera qué es la demanda. La demanda es cinco minutos, tres horas, siete horas, dos horas y media y pueden estar así. Cinco minutos, luego diez, luego quince, luego dos horas y media y luego media hora. Y eso a un padre le cuesta mucho y por eso tenemos que hacer mucha formación para que entiendan que esto es así y que no le pasa nada a su niño. Vale, esto sin nada. Esto, bueno, una frase que nos gustó mucho, pero bueno, es un poco a la idea de lo que decía Luis de todas las cantidades de vacunas que existen, que es que si dispusiésemos de una nueva vacuna que pudiera prevenir un millón de muertes al año, además fuese segura, se administrase de forma oral, respetase o no hiciese falta la cadena del frío y su aplicación pasaría a ser, pues, de imperativo de salud pública. Y esto es tan fácil como, pues eso, educar a las mujeres en la lactancia materna. Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de que os vayáis? ¿Es el momento? ¿No nos vais a volver a pillar así juntos? Pues nada, gracias a todos.